...del mundo, tú y el cobarde tienen sus días contados, a los dos los voy a acabar, todos lo van a ver. Amigos de Televisa Deporte, es un placer enorme servirles nuevamente y saludarles en Torreón, Coahuila, la región de La Laguna, una región muy importante en México por muchas cosas, pero sobre todo por la pujanza y el trabajo que su gente genera para que este país sea más grande. En Torreón, Coahuila, nos damos cita porque la lucha libre tiene una dimensión distinta. De aquí han salido excelentes luchadores, que nos recuerda, por ejemplo, al doctor Wagner, a Gran Marcus, en fin, a muchos que no podemos recordarlos de momento, pero sí le queremos recordar que usted eligió la mejor alternativa de diversión, Televisa Deportes. Andrés Maroñas también está en Torreón y quiere mostrarle más de sus bellezas. Amigos de Televisa Deportes, con el gusto de siempre, muchas gracias a mi compañero Arturo Rivera. Nos encontramos en la Plaza Juárez de Torreón, Coahuila, para llevarles con mucho gusto las emociones de la lucha libre. Triple A, la rivalidad, están llegando hasta el tope. El calor está bajando en estos momentos porque está en verdad, pero fuerte. ¡Vámonos! Me acompaña usted a las emociones y vamos a vibrar con la lucha libre triple A. Estamos ahora en la Calzada Colón. Ya el señor Maroñas, el señor Rivera nos han mostrado puntos importantes de esta ciudad de Torreón. Ahora, justamente, podemos observar este monumento donado por un noble ciudadano de Torreón, el Sancho Panza y el Quijote. De ese regalo a la cultura universal de don Miguel Cervantes Saavedra, hay una parte muy bonita que seguramente usted también recuerda. Si los perros ladran, es señal de que vamos cabalgando Sancho, así le decía el caballero, a su fiel aliado. Aquí está don Julio Montt, que es el aliado de Octavio González, que nunca lo deja. Lo mismo el famoso chino bretón con su otro aliado, que lo está enseñando paso a paso a llevar las mejores producciones. Y si hablamos de las mejores producciones, don Héctor Mártil está en la asistencia de don Salvador Núñez. Todos le dan la bienvenida. Estamos iniciando triple A. Bienvenido. Quien Loco's live comedy tour. Estará en el Riverside Municipal Auditorium en Riverside, California, el domingo 27 de mayo. Presentado por Mike Robles. Para reservaciones, llama al teléfono en pantalla o a tu Ticketmaster más cercano. Tenemos los últimos videos de Tyrese, Pulanito, Cristina Aguilera, Laura Pausini, y tenemos nuestro propio segmento especial, Behind the Mix. Video Mix con Mike Robles, solo por Galavision, con alma latina. Toma control de los aceites en tu piel con la nueva línea Fresh Look. Usa un poquito y ya está. Nueva línea Fresh Look. Bella, libre, natural. Cover Girl. Participa en el concurso Alcanzando las Estrellas con el 1010123 y podría ganar un viaje a Hollywood para conocer a Don Francisco y celebrar su estrella. Inscríbase hoy mismo llamando al 1-888-594-0123 y alcance las estrellas con el 1010123 de AméricaTel. Puedes atrapar una, atrapar dos, atrapar tres o cuatro, pero con los pañales Hoggie Supreme podrías atrapar aún más. Solo Hoggie tiene el Leak Lock System que aleja la humedad de la piel del bebé y la atrapa bien para ayudar a evitar escapes. Es protección contra escurrimientos. A cualquier hora o lugar, elige Hoggie Supreme, lo máximo en cuidado. Señora, señorita, ¿le gustaría sentirse joven, bella y llena de energía? Papá, mamá, hijos e hijas. Super Noni Plus, ahora para toda la familia, en un paquete que le va a ahorrar mucho dinero. Pídalo como Super Noni Plus Family Pack. Ahora toda su familia podrá gozar de su combinación única de aloe vera, cartílago de tiburón, uña de gato, extracto de nopal, minerales, vitaminas y enzimas que pueden prevenir casi todo tipo de enfermedades. Ya no tiramos la casa por la ventana. Ahora tiramos toda la bodega. Sí, la bodega completa. Si usted ordena cuatro botellas de 32 onzas del maravilloso Super Noni Plus Family Pack, no le duplicamos su orden. ¡Se la triplicamos! Sí, 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 y tres veces sí, ordena cuatro y no se va a llevar seis, ni ocho, ni diez, en total doce. Se va a llevar doce botellas del único Super Noni Plus Family Pack. En Galavisión, los enredos y los firmes están que arden y siguen de boca en boca con Trapitos al Sol. Acompaña desde México a Maxine Woodside, Juan José Origel, Esteban Arce y Poncho Vera. A sacarle los trapitos al Sol a tus artistas favoritos. Esta noche a las doce de la medianoche, once centro, por Galavisión, con alma latina. Lucha libre, continúa en breve. Cuando me dijeron que tenía cáncer, lo primero que vi en mi mente fue muerte. Fútbol a fondo, con los últimos acontecimientos del fútbol mexicano. Comentarios, entrevistas y el análisis objetivo de cada jugada. Para que usted viva más de cerca este apasionante deporte. Este jueves, aquí por Galavisión, tu alternativa en deporte. Cada día, toda la pasión latina. Somos Galavisión. Amigos, en la región de La Laguna, en la Alameda Central, nos encontramos con este par de excelentes luchadores. Amigos, amigos y compadres, hace tiempo, de marabundos. Mira, yo nomás te digo una cosa, lo que Emil me hizo no se va a quedar así. Está marcado para todo el resto de su vida. Oiga, pero no son ustedes muy drásticos al calificar algo que fue una ayuda. No fue una ayuda, al contrario. Él fue el causante de nuestra derrota. Mira, nosotros tenemos la capacidad necesaria como para salir adelante de ese compromiso. Yo no lo invité, yo no sé quién lo llevó. A ver, espérenme, déjeme ver si los comprendo. Son tres, son diabólicos, son amigos y en ese momento que usted exponía la cabellera, él tenía que estar ahí. Exactamente, nadie lo invitó. El problema era entre yo y Billy. Nadie lo invitó a él, no sé quién lo invitaría a él. ¿No será que usted está queriendo justificar la derrota? No, la verdad, sinceramente no, porque yo y mi pareja nos conocemos de antaño. Y a él ni falta nos hizo. Ahora, pero son seis años, ¿no puede usted tirar por la borda por un error una carrera de una tercia estupenda como la de los diabólicos? Yo, pues si él está felicitando al que nos ganó, ¿cómo puede ser que se diga compañero de nosotros cuando felicita al que nos está derrotando? Pero le tengo un regalito que no se lo espera. Tengo al nuevo integrante de los diabólicos. Bueno, pues esta sí que es una sorpresa, amigos. Ya de inmediato un nuevo integrante, pues, preséntelo, por favor. Soy el gallego y estoy a servicio de los diabólicos. Y cuídense los técnicos, porque ahora vamos a ser los mejores. ¿Y qué opina ahora entonces de Marabunta? ¿Qué le va a decir? Con Marabunta y sin Marabunta, los diabólicos van a ser el mejor trío que hay. Y estamos para servirles a cualquiera. Pues aquí los dejo con estos tres estupendos gladiadores, pero sin duda ahora enemigos mortales de Marabunta. Y ellos, lejos de sufrir mermas, están en el camino de la superación. Son los diabólicos, son mis aichados, a la escena, Mr. Condor. El ángel mortal. Y la reincorporación a los diabólicos de este joven, el gallego. Y la reincorporación a los diabólicos de este joven, el gallego. Pero eres un malo, malo, malo. Y la reincorporación a los diabólicos de este joven, el gallego. Con tus ojos tan plenos despiertos, tu corazón lleno y radiante. Peria, camarón. Tan lleno de amor. Ha llegado el momento, señoras y señores, de presentar a esta tercia, esta tercia del Guachachá. ¡Tacaracatá, tacaracatá! ¡Esto es lo hermoso! Estos tres jóvenes que vienen subiendo, subiendo, pero rápidamente. Aquí ya los tenemos, los barrios... ¡Voy! ¡Ala, Jeffy y Philly Boy! ¡Lucharon! A ganar dos de tres caídas sin límite de tiempo. Capitanes, Mr. Condor y Philly Boy, coman frutas y verduras. Mis queridos amigos, un placer saludarles desde Torreón. ¡Qué paseo ese en las dunas de Bilbao! Pero más adelante, don Arturo nos platicará de eso. Por lo pronto, si a usted le parece extraño que Marabunta ya no esté en esta tercia, es que ese par de jóvenes de amarillo lo grillaron, lo han sacado de la organización. No, no, no. Y esos tres son un par de vividores. Saludos, España. Bueno, por lo pronto, no, 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 no. No lo quitaron. Él por querer ayudar en Querétaro, por su culpa, el Ángel Mortal perdió la cabellera. Así que Marabunta, momentáneamente causa baja, y quién sabe si lo perdonen. Aquí sí me descontrola que hay esos pleitos, pero bueno, el gallego no es ningún improvisado, ya antes había estado. Es correcto, Arturo, antes perteneció a esta misma tercera diabólica, por seis años. Antes estuvo el gallego y también lo grillaron. No entiende razones y ahí está. No, 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 el gallego fue a Galicia. A ver si eran ciertos los chistos que de ellos se podían robar. Él le dijo, Venancio, Venancio, dice, ¿cómo se escribe bala? Dice, ¿cómo es buena? Dice, pum. Así es ese gallego. Bueno, pues esta es una batalla dos de tres caídas. Qué chiste de gallego. Aquí empezando exactamente. Se acabó, se acabó. Se acaba, se acaba. Claro, bien. Pero bien. De momento, venga. Entraron al descontrol y derrotaron al capitán, que es Billy Boy. Y lo derrotan de esta manera. Perdón, ahí les voy. ¡Los ruidos, los ruidos, los ruidos! Los diabólicos, el tirante y el atlante. En primera A. Claro. Dos millones y medio de dólares. Por delante. Por adelante. Es que jueguen en primera, perdieron en la cancha y allá que se hundan. Estoy de acuerdo. Mira, ese es el público. ¿Qué entradón? ¿Qué entradón en Torreón, en el auditorio municipal? Desde temprano ahora se remolinó la gente. Aquí, estos hombres que vienen por todo, Gallego. Esa es la repetición que nos manda Salvador Núñez, el hombre que está muy atento, productor y director de esta transmisión. Oye, por cierto, felicitar al tirante y a su señora esposa, que en días pasados cumplieron 25 años de matrimonio. ¿Me permites, Arturo? Yo felicito a la señora nada más por el aguante. Por el aguante, Arturo. A los dos, por primera vez. Es que la señora es técnica. Sí, sí. Mira, no, 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 Ángel Mortal. Porque no, no te metas, Andrés. Mestura, no, por favor, pero no lo hagas. No, por qué decir, por... Mira, este joven es bueno, pero no ganó la cabellera. ¿No? No, 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 no. La perdió el Ángel Mortal debido a lo que hizo Marabunta. Y tú sigues patrocinando eso. No, 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 ni modo. Por eso, pero él no ganó. Está bien, o sea, aquí nadie está poniendo estela de juicio. Él no gana, aprovecha circunstancias. Pero le quita la cabellera. Es lo importante, ¿no? Le va a dar para arriba eso a Billy Boy. Lo va a poner... No, no lo va a poner. Ya está en los cuernos de la luna. Ahora tendrá que trabajar. Poco a poco, tampoco. Oye, es bueno el chavo. Sí, pero en tanto que estén a alguna altura el átilo o algo, ahí vamos. Ah, no, 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 no. Esos están en los cuernos de la luna. Ellos están en otra... Es poco a poco una carrera que va muy bien. Bueno, ganas en D. O me preguntan si verduras alimentan sanamente. Permiso de la casa de Andrés Baroñas, aún en trámite, porque no va a llegar. Ah, no ha llegado quién. Maroñas. Trámite de casa. Ah, no, sí llego yo todos los días. Saludos, César. Es más, allá en la casa. Mira nada más cómo tratan a este hombre. Y cuidado, ¿eh? Porque los técnicos pueden terminar en dos al hilo. Jesús. Yo creo que tienen que cambiar de estrategia. Este es el momento. Yo tengo un tic. Un tic. Y cuando tengo el tic, porque rápidamente Billy Boy me dice... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues hagan lo que puedan. Oye, por cierto, me dijeron el nombre. Y le ofrezco una disculpa. Le dije a este joven, Degnis, pero ahorita no es momento, evidentemente. Degnis de Calaf. Este joven, Degnis, que le quieren dedicar la lucha a los Barrio Boys, a un niño que tiene hidrocefalia, que lo van a operar, y que ellos de todo corazón le quieren dedicar la lucha. Ahora investigamos el nombre, pero por cualquier circunstancia, este niño ya sabe que es para él la lucha, y que le van a poner todas las ganas para recuperarse. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre en esta segunda caída. Parece que los Barrio Boys quieren despertarse. ¿No saben quién? También lo hace Billy, no con resultados. Y entonces se queda Mr. Condor, líder de esta tercia. Son un par de vividores. Vamos a ver, vamos a ver qué pueden hacer los Barrio Boys. El maltrato déficit de sufriendo. Extrañarán a Marabunta, yo no lo sé. Lo cierto es que están enojados también, porque Marabunta felicitó a Unifol por haber ganado, y cómo están estrellando Mr. Condor. Saludos a Acapulco, allá estaremos. Tiro, qué corazón. Bueno, pues aquí sigue esto, venga. Aquí puede ser. Ya le colocó la espalda en plano, venga. Uno, dos, tres segundos, tres. Y antes le decía que se levantara, ya no pudo. Y esto se empata, esto se empata en una brisa rara de ojos. El público contento, satisfecho, porque los Barrio Boys ya alcanzaron. Esto nada más, chipilón, como dijera Arturo Rivera. Y es chuchupá, 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 papá. Nada más, así para que les dé suerte y les dé poder. Contó muy rápido. El público, ¿no? Que contó muy rápido, sí, sí, sí. No me pareció. Mira, Andrés, no, no era la verdad. O sea, ¿para qué? El niño ya anda desde hace rato. Ahorita es cámara lenta, evidente. Se va a ver, se va a ver como si fuera normal el conteo. Pero contó muy rápido y ese es el enojo, no la rendición. Eso queda de fuera toda discusión. Tirante se enoja de todo. O sea, sí tiene la espalda plana. Uno, se mueve, pero no la levanta. Dos, tres. Pero el conteo, cuando a velocidad normal sucedió, sí, fue muy rápido. Fútbol de Centroamérica, la Copa de Naciones de la UNCA. El evento más prestigioso de esta región. Cada misión te trae todos los juegos de las selecciones mayores. Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Belice, Panamá y el anfitrión Honduras. El campeón y su campeón pasarán a la Copa Oro 2002. Vea el encuentro entre Honduras y el equipo anfitrión, la selección de Panamá. Este miércoles a las 8.45, 7.45, Centro, por Galavisión, con más fútbol. ¡Juan! ¡La escuela! Porque no solo tus ojos, te dicen que está limpio. Gay, oler para creer. Mi primo me dijo que hay una mejor manera de estar en contacto con la familia. Así que le conté a mi hermana. Menos mal que mi hermano me contó de 10, 10, 2, 20. Todas las llamadas a México de hasta 10 minutos solo cuestan 2, 99. Y 19 centavos el minuto adicional. Así que le dije a mi amiga María. 10, 10, 2, 20 ofrece unas tarifas buenísimas a todas partes. Centroamérica, Sudamérica, donde sea. Y sin cuotas adicionales. Para excelentes tarifas alrededor del mundo, marca 10, 10, 2, 20. Cuando diseñaron Envoy de GMC, Steve Karpowicz y su equipo de ingenieros en realidad crearon una SUV totalmente nueva y diferente. Con un chasis de acero hidroformado para un suave y silencioso manejo. Y llena de comodidades como controles individuales de clima con hasta 25 grados de diferencia entre pasajeros. Para que cuando te subas, te sientas en casa. Presentamos la totalmente nueva Envoy. Con alma de acero por GMC. Los profesionales en camioneta. Cuando está frente a las cámaras, la imagen es importante. Y una sonrisa lo dice todo. Por eso cuido mis dientes con una pasta completa. Crest Multicare White Maw. Tiene la combinación para unos dientes sanos. Además, blanqueador que ayuda a realzar el blanco natural de los dientes. Para una sonrisa deslumbrante. Crest Multicare Whitening. Sonrisas sanas. Sonrisas Crest. Del productor de las películas The Matrix, Romeo Must Die, The Exit Wounds. 3, 2, 1, 2... No, no, espera, espera. Swordfish, clasificada R. Comienza el viernes 8 de junio. Información de debilidad, profesionalismo. Manténgase informado de lo que acontece en su país y el mundo en Noticiero Televisa. De lunes a viernes a la 1-12 centro por Galavisión. Lo último de la moda en las calles de Nueva York. Es la escena de fashion en Galavisión. ¡Hala! Sabes que quieres. No pierdas el team team en Galavisión. Solo por Galavisión. Andrés, en honor, la verdad. O sea, ¿para qué? El niño ya anda desde hace rato. Ahorita es cámara lenta, evidente. Se va a ver como si fuera normal el conteo. Pero contó muy rápido y ese es el enojo. No la rendición. Eso queda fuera toda discusión. Sí tiene la espalda plana. Uno. Se mueve, pero no la levanta. Dos, tres. Pero el conteo, cuando a velocidad normal sucedió. Sí, fue muy rápido. Es lo que reclamaban. ¿Para ti qué te pareció, Jesús? A ver, una mano santa. Bueno, creo que este público está hoy muy, muy emocionado. Dame el empate. Vamos a ver qué ocurre en esta tercera y ya legal caía. Muy bien. Ese pulmón de Pepetoño. ¿Qué pulmón es, Pepetoño? Es que se alimenta sanamente. Sí, qué. Su lema de Pepetoño. Si quieres crecer fuerte y sano, toma cerveza desde temprano. Ah, no, ¿verdad? Caray. Y luego una torta de gusano. Ah, los gusanos de maguey, qué plateo también. Y tan caro. Ya bajen. Carísimo. Los escamoles y los gusanos. Sí, de veras. Bájenle. Yo creo que el más caro que se cotizaba era el gusano y llanes, pero no, ya vemos qué. ¡Ya te ganaron, Javier! Otra vez, dice Ángel Mortal. ¿De qué está pasando? Esta es la segunda caída. Jesús, te quiero hacer una pregunta, pero dime la consisteridad. ¿Cómo ves a mis barrios vos? Bueno, si ya son tuyos y los compras, ponle casa, mi querido Maroñas. El público los ama, los idolatra en algunas plazas como esta que es de Torreón. Vamos a ver a Billy, vamos a ver a Begnis y a Alan. Yo creo que tienen a retos para ir mucho más adelante. Hay habido luchadores de muchas elecciones en este concepto de los diabólicos. Ahora nos acordamos de alguno que estuvo también en el Torreón. Cuatro Caminos, ahí, 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 nada más que se me fue el nombre ahorita. Bueno, me acordaré. ¡Ay, qué lastimada se está poniendo Rocky Santana! Gracias, don Salvador Núñez. Él sí conoce la historia del pancracio. Rocky Santana estuvo en ese concepto de los diabólicos con la patineta. Algo que si fueran 100% técnicos no tendría que utilizar. Aquí no hay quejas. ¡Faul! ¡Clarísimo! Sí, no, no, no. ¡Faul de misericóndromo, mi querido Arturo Perú! Hubo patineta y yo aguanté. Hay faul que se aguante. Yo nada más lo digo, hay faul. ¡Errria, camarón! Deberían de calificar esto de la patineta también como faul, entonces, ¿no? Digo, aquí ya es igualdad de circunstancias. Aquí el más chimuelo, más catuerca. Ya lo dijo Arturo, hay que aguantar. Hay que aguantar. Yo lo señalo. Simplemente él señaló la patineta. Sí, sí, sí. Nada más. No lo dejamos. Sí, que descuente el tirantes a su hijo. No, hombre, no. Por mal alma. Eso no se debe hacer, y menos en público. ¿Por qué ridiculizarlo? ¡Hijo de sus entrañas! No, ¿cómo ridiculizarlo? Pues, oye... A mí mi jefa me pegaba siempre en un cuarto y a solas. Mira, faul clarísimo. No se ve. ¿Cuál faul? No se ve. Yo no lo veo. Pues nada más ve el movimiento de la rodilla. ¿Cómo sigue? Bueno, pues yo también. Ahorita estoy moviendo la rodilla. ¿Te faulías, Jesús? No, 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 para no. Entonces, ve. Pero lo acariciaste. No, no, para no. ¿Qué pasó, Andrés? Aquí, por lo pronto, está llevándose a cabo esto. Miren, nada más. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es Alan? Pues el gallego no es entonado. Es bravo. Y si ya tiene experiencia, pues, mejor. Así que no es ningún improvisado. ¡Qué calor está haciendo en Torreón! ¡Ah, qué calor! Ya lo dice el filósofo griego. ¡Qué calor, qué calor, qué calor en la ciudad! ¡Ay, venga, mira, nada más! Y esta batalla está muy pareja. Estamos a la altura de la tercera caída. ¿Qué teoría en la alfalva? Tú cada vez estás peor, hermano. ¿Por qué? Filósofo griego. Ha haber sido un buen machín. Es el que escribió el ser. Mira, mira, ahora. Igual aguantar. Aguantar, técnicos. El señor Arturo Rivera habla de eso. Aguantar. Es el momento de aguantar. No, todos. Machines. Así, eso. Sí, señor, así es. Es nada más sabrosura. Si no utilizara la patineta, sería una terca muy aburrida. Me gusta mucho andar patín. Echar patín. Bueno, lo cierto es que aquí está Dekmi sufriendo un calvario. Tres diabólicos en él. El diablo sobre su... Entraba. Prácticamente, vean cómo lo azotan. Mortalmente herido está Dekmi. Podrá alcanzarse. Se ve difícil. No imposible. Vamos a ver. Cuenta el tirante. Dos, tres. Contó tres y me pareció legal, ¿eh? Legal y justo. Es legal, legal, legal. Y fíjate que ahora Billy Boy usa una apariencia, un look al estilo de Jorge Páez. El malomeo. Yo creí que se había amolado con el boiler. Pero no, parece que sí es el tipo de dos, tres. Están fuera dos. Ahí está. Están fuera dos, ya con ello. Ya con eso. Je, 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 je. Erria, camarón. ¡Ay, amar! Ah, nunca me compuse. ¿Qué pasó, mi hiji? Le gritan los técnicos. No pudieron. No pudieron. El público le aplaude a los técnicos. Le aplaude al hijo del tirante. Le aplaude. Al tirante, no. Termina esto. No pasa nada. No pasa nada. Ganaron bien. Ganaron bien. Sí. Yo reconozco. No repelamos. Exactamente. Aquí es una desbucadora. Enseguida se nota cómo estos hombres. Una prueba más, dice Mr. Condor. Para que vean que hay calidad. Bienvenido, gallego. Somos los mejores, se están diciendo. De pura calidad. Que se dé cuenta, Mahabunta, de cómo se debe de trabajar. Y que para que respete al equipo, que lo vea porque voy sobre él. Bueno, vámonos a la repetición. Ángel Mortal no tiene que hablar porque está pelón. Está pelón, perdió la respuesta. Entonces, Enrique Bermúdez tampoco. Él tampoco. El gallego que tiene que andar diciendo después de una lucha. Que demuestre con trabajo. Aquí no tiene nada que venir a dar. Ahí está. A pavonear. Déjalos. Tus barrio boys. No, pues hay derecho de expresión. Hay mis partes. Libertad de la misma. O hartar la libertad de expresión de la gente. Que diga lo que quieras. Tú eres. Yo. Muy decente, Andrés. Yo no se la cuardo. Yo ya me voy. Yo les digo a todos y a todo el público. Que la mejor lucha está en AAA Televisa Deportes llevándoles esta madre. Hola, les habla Héctor Garza para invitarlos a la Acapulco Fest 2001, donde va a estar presente la Triplemanía 9. Los esperamos. Mi marido ahora es fanático de Bounty. Ya no quiere ser ni trapitos, ni esponjas. Se dio cuenta de que Bounty es tan fuerte que hasta puede restregar. Amigos, hoy estamos en Televisa Deportes, Noti AAA, y con invitados especiales, Cuije y Alebrije, de los consentidos, de los técnicos que hoy nos visitan. Y definitivamente habrá un espacio para ellos, platicarán con nosotros al respecto, sobre todo, de la Triplemanía número 9, en donde ellos van a participar. Vamos a las noticias. La primera, Oscar Sevilla, se enteró de lo que dijo el Apache a su regreso de Japón. Y aquí está la respuesta de Sevilla, que está enojado. Apache, ya que te rapé, te fuiste a llorar a Japón, ya regresas con ese poco cabello que tienes para ver qué puedes hacer con nosotros. Pero te voy a decir una cosa, la juventud siempre se va a imponer. Tienes razón, y ojalá que la juventud se imponga. Ah, ya se dio claramente cuando Billy Boy vence al ángel mortal. En otras cosas, la familia Aguayo Damián está de mal en peor. Primero, don Pedro Aguayo Damián sufre un martinete en la arena México. Y ahora en Torreón, abismo negro y electroshock. Vamos a ver estas imágenes, en donde el hijo del perro sufre esta desagradable ocasión y una lesión inevitable. Vean nada más, alevosía, ventaja, mala fe, como le quieran poner, creo que el calificativo queda corto. Los dos toman el impulso, vean cómo se hacen hasta un columpio aparentemente. Y ambos, ambos, cometen esta atropelía definitivamente sin nombrabismo negro. Debería tomar en cuenta que sí es rudeza, pero esto creo que se extralimita total y absolutamente en la rudeza. Está bien el hijo del perro debido a su juventud, pero habrá que esperar todavía el resultado del parte médico para saber cuándo puede volver el hijo del perro Aguayo. Le mandamos un gran saludo a él y a toda la gente por allá. Y bueno, pues vamos a ver una imagen. Estábamos tratando de grabar una entrevista con los consagrados, principalmente con el pirata Morgan. Pero vean lo que ocurre. El cobarde es sorprendido por el pirata. Entonces, como no se pueden ver ni en pintura, vean nada más. De todo se dijeron palabras altisonantes, recordatorios de toda la familia y las amenazas de nos vemos en triple manía número 9. En donde habrá, por cierto, un encuentro entre sangre chicana, pirata Morgan y cobarde en triangular de cabelleras, pero encadenados. Es decir, en bull, cherry, match, los tres llevarán una cadena al cuello y ahí se verá quién verdaderamente es más bravo que todos. La gente estaba sorprendida. Inmediatamente después de estas imágenes llegaron los policías. Afortunadamente no se llevaron a ninguno porque tenían que trabajar, por cierto, esa noche en Torreón. Pero sin duda, esto está más candente que nunca. Vean, ahí está la policía. Inmediatamente pidiendo refuerzos. En fin, se puso bastante, bastante difícil e incómoda la situación. Ojalá que ya después de la triple manía 9 con un opelón se acabe la situación. Esta de los problemas dentro de los contragalces. Le queremos dar la bienvenida a Alebrije y a Cuije. Que por cierto me han dicho que sí es muy travieso. Los niños preguntan. No, pues sí, sí, es un poquito travieso. Es muy, muy inquieto. Ya lo ha visto el público que... ¿Te desaparece? Cada ratito. Qué barbaridad. Bueno, usted es invitado especial en la triple manía 9. De hecho, tiene que luchar en contra de máscara maligna, cibernético, electroshock, abismo negro. Sí, creo que es. Los compañeros son octagón, máscara sagrada. Y, ¿quién más? Me parece por ahí, aquí lo tengo de hecho anotado. La parte, la parte. Son buenos compañeros, somos los cuatro de triple A contra triple L. Y la verdad estamos bien orgullosos de entrar a este evento uno de los magnos. Que sí decirlo, ¿no? Porque hace un año se fue a Japón, se fue al extranjero. Y ahora se queda en México. La triple manía va a estar aquí en México. Eso me parece sumamente interesante porque habrá oportunidad de ver exabrilátero, lucha de minis. Tendremos también, lo que ya comentábamos, la lucha de cabelleras en voluntary match entre los consagrados. Y, obviamente, luz, sonido, bellas sedecanes. Pero, ¿qué le puede decir Alebrija y Cuija a los niños para invitarlos a Acapulco, a la Plaza Caleta? Bueno, los esperamos nosotros allá en la plaza, en Acapulco. Vamos a echarle lo mejor de lo mejor de nosotros. Vamos a echarle muchas ganas. Vamos a salir con lo mejor para la gente de Acapulco. Tenemos que nos acompañar. Yo creo que usted nos tendrá mucha fantasía y magia. Pronto, seguramente, será usted llamado a esos programas de Sin Límite que pasan los viernes a las 11.15 en Canal 9. Bueno, nosotros tenemos muchas ganas de entrar porque, la verdad, Cuija es extremo, yo soy extremo. Y el día que nos quiere invitar el licenciado, escúchelo, nosotros estamos a la orden. Con los que nos quieran poner, con vipers, vatos, family, exóticos, ahí estamos. ¿Es cierto que a usted le gusta, sobremanera, luchar contra los exóticos? No, 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 de ninguna manera. No, que son sus rivales favoritos. No, 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 de ninguna manera. Yo no tengo preferencia por los rivales. Yo los respeto a los señores, tienen calidad, pero a la orden estoy. No, no para precisamente estar con ellos. Para una cita, ¿no? No, no, de ninguna manera. Sino para un duelo en el cuadrilátero. Así es. Oiga, y esas uñas que ustedes, este, ¿por qué no se las corta al niño? ¿Le va a dar una infección estomacal? Bueno, al que sí se las corté una ocasión fue al niño de la calle, ¿no? Porque sí se lo merecía, pero el cuije no creo, es parte de él, es parte de su gracia y es lo que nos da vida a los alebrijes, ¿no? ¿Es cierto que solamente los niños de buen corazón pueden ver a cuije? Claro que sí, los niños y la gente de buen corazón. Es decir que los malandrines y los malos no lo pueden ver. Por lo regular, no. Por lo regular, los malos no lo pueden ver. Entonces usted de repente tiene corazón malo porque de repente se le desaparece. Pues creo que sí, yo creo que sí, será porque me quito su dinero. No es cierto, no es cierto. De ninguna manera. Es verdad que usted cobra más que el jovencito. No, al contrario, él cuando ve que yo voy a cobrar, él es el primero, presta y nos quita todo. Muy bien, entonces ya lo saben amigos, sorpresas de verdad al formayor en la Triple Manía 9 donde participa cuije y alebrije. Pronto tendremos quizá un especial con ellos en Sin Límite, en los programas que ustedes saben. Pasan los viernes a las 9.15 de la noche, a las 11.15 de la noche, perdón, Canal 9, que se ponen cada día mejores definitivamente. Por cierto, el que viene este viernes va a estar de ensueño, si no pregúntenle a Arturo Rivera. Vamos a ver en dónde estará la Triple A en estos días, en este mes de mayo. El 17 en Toluca, Estado de México, el día 18 se irán parte del elenco a Los Ángeles en el Olympic Auditorium y el 24 de mayo en el Acapulco Fest 2001, 24 de mayo, ya saben, Triple Manía 9, 26 de mayo en Ciudad Neza. Y por cierto, también les comentamos que muy pronto, a partir del día 25, la Triple A, en conjunto con otros artistas de la talla de Evita Muñoz, Chachita, entre otros, estrenarán en el Teatro Blanquita una obra de mucho interés, se llama Máscara contra Cabellera. Está muy divertida, está muy cómica, y entonces les invitamos al Teatro Blanquita a partir del próximo día 25, en donde parte del elenco de la Triple A y artistas que ustedes ya conocen, cómicos, que ustedes ya también han reconocido a lo largo de sus años. Bueno, pues ahí los van a ver, los van a disfrutar, y desde luego, la invitación es para que no se pierda lo que viene, porque está emotivísimo, de mucha candela. Quédense con nosotros en Televisa Deportes, muchas gracias a... Al contrario, gracias por el tiempo. ...a Lebrige y a Cuije, que les vaya muy bien. Gracias, es todo por hoy. Estamos a un lado de grandes luchadores, a mi izquierda el señor Sangre Chicana. El pirata Morgan ha dicho tantas cosas, pero hoy que usted está frente a él, ¿por qué no se lo dice? Lo que piensa y lo que siente y lo que quiere Chicana. ¿Cómo no, mi compadre pirata? A la orden que tú, al día que tú digas, y el lugar que tú escojas, va a servir. Así que, pues, no hay más que decirle. Usted póngale fecha. A mí no me amenaces, cuando quieras, lo que quieras, de una vez las cabelleras, lo que quieras. Tú y el cobarde, para los dos, para los dos tengo, porque por eso soy el mejor luchador del mundo. ¿Usted cree que es mejor que usted? O sea, lo de él dice, ¿quién sabe? Del dicho al hecho en muchos meses, compadre. Tú sabes, tú sabes, yo nunca te me arrastro. Oiga, pero ¿por qué llega aquí el cobarde otra vez? Caray, ya antes habíamos tenido el problema de que se aparece uno, se aparece el otro, y estos hombres no entienden. No hay manera de separarlos, no hay manera de detenerlos. Yo creo que sí es importante que se vean en un cuadrilátero, amarrados, encadenados, enjaulados, como sea. Y ojalá que sea en la triple manía número nueve, en donde seguramente esto tendrá que terminar con alguno de estos compadres bien pelón. Te dije que esto no se va a quedar así, te lo dije, esto también Greña, vas a ver Greña. Aquí llega la fuerza, ¡Venga Torreón! ¡Aplaudanle a sus ídolos! En la empresa Lucha Libre Latinoamericana se presenta por única ocasión vestidos de negro. Aparece Insevia, Maniaco, Sicosi, Bosco de la Merced y por supuesto, ellos son los Piper. Este es el momento. Fuera de serie, figura. ¡La locura en Torreón, la locura! Así son los ídolos, así son. Y el público le pide, le solicita que baile. Con ustedes, ¡La Parca! ¡La Parca! Este hombre que atraviesa un momento importantísimo, se vuelve retador para los Vipers, y se les llegó su momento. Aquí se acaban, ¡con ustedes! ¡El zorro! Señoras y señores, muy difícil amalgamar dos figuras, pero tres, más difícil. Aquí viene este hombre, grande entre los grandes, espectacular como ninguno. ¡Máscara sagrada! ¡Máscara sagrada! A mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad. Pues ponlos pues, órale, ahí va. ¡Máscara sagrada! Tenemos el orgullo de presentar a Andrés Richardson, ¡Sacre Chicana! ¡Lucharon! ¡A ganar dos de tres caídas, Capitanes! Señoras y señores, un orgullo presentarles al Capitán de la Fuerza Vipers. Él es de Tijuana, ¡sí, cosi! ¡Arriba los Vipers! Como Capitán, en la esquina técnica, sin temor a equivocarme, el técnico número uno, Andrés Richardson, ¡Sangre Chicana! ¡Esta es la lucha libre! Vipers contra técnicos, cuatro contra cuatro. Una batalla en relevos atómicos. Los Vipers que han venido de más a menos, eso es cierto. ¿Dónde van a llegar? ¿Dónde van a quedar? Solamente el tiempo. El tiempo, pues nos lo va a decir. Los técnicos son cuatro haces. Andrés Richardson, este es el Capitán. La parca, ¡qué comunión hay del público! Es un fenómeno. El zorro que viene trabajando a marchas forzadas. Y máscara sagrada que se encuentra en un sitio muy importante. Eso va a ser más espectacular esta batalla. La fuerza contra la fuerza. Lo espectacular contra la agresividad. Porque los Vipers son de extremo. Así los define Jesús Úñiga. Y yo, como Bora, yo respeto. Vamos, vamos a la hora de la verdad, mi querido Jesús, esta batalla. Bueno, hacer algunas precisiones, sobre todo, de algunos compañeros que se han dedicado a tergiversar la verdad. Lo cierto es que Charlie Manson, ya en una entrevista, Arturo, ha declarado que no tiene nada contra psicosis, a pesar de lo que ya todos hemos visto, a pesar de lo que ya todos hemos comentado. Fue un accidente, fue una circunstancia en una batalla. De extremo, mi querido Arturo Andrés. Así lo manifestó el propio gladiador, que por cierto, pronto tendrá una junta con ellos, ¿no? Con todos. La semana que entra. No sé cuándo, pues. En la tarde. No ando de huele, huele. Pero va a tener una cita. Por lo pronto, ya vimos. No, no es que diga Jesús que son extremos. Es algo que los técnicos no es su estilo. Y los Vipers sí, suben con artefactos, etcétera, pero es su estilo. El extremo. Y no está en el código de los técnicos. Que por cierto, pues, normalmente salen achicharrados. Cuando son estas batallas, el zorro que regresa después de... Pues, ¿cuántos giras hará el año Estados Unidos? Es un luchador muy cotizado por allá. Eso es lo que nos comentan, los que es centralidad, ¿no? Por lo pronto los Vipers muy ocupados porque los contratan acá en la República Mexicana. Y definitivamente eso es debido a su gran trabajo sobre la plataforma. La Parca está sufriendo el embate de Psicosis. La Parca de Mocillo. Psicosis de Tijuana. Andrés Richardson de Pueblo Viejo. Y tú de Paredón. De Paredón. ¿Ya ves cómo eres criminoso? Nada más lo primero que te ocurrió es lo que te fijas, maraña. Pues sí, es como si tú eres de Neza o de Chincón Cuán. Lo mejor de Chincón Cuán. No, no, de donde sea México es bueno ser. Yo soy oriendo de Tula. Yo soy tu paisano. Ahí está por lo pronto. Está viéndose bien el cuadro Vipers. ¡Ay, ay, 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 ay! Miren nada más cómo la batalla se desarrolla en el terreno que van fijando los luchadores de características extremas. Donde ellos quisieron poner la batalla es lo que están haciendo. Ni el zorro, ni Chicana, ni Máscara Sagrada, ni la Parca. Están teniendo momentáneamente la capacidad de reacción. A Chicana vean cómo lo maltratan. El mosquiro de la Merced. Histeria y maníaco también. Chicose ya se lleva al zorro. Y lo estrella en las afueras del cuadrilátero. Nuevamente Chicana implora perdón a los dioses de la arena. Y que está dicho, ¿eh? No va a regresar al bando de los rudos al menos en unos 15 o 20. ¿Quién? Chicana. Fíjate qué buena noticia me das, ¿eh? Qué buena noticia para todo el público. Porque si ya era de los consagrados, como dijera Arturo, no, bueno, más allá de pendiente. Pero es un fuera de serie, ¿no? Sangre Chicana. Yo creo que hay ídolos, son pocos, pocos los ídolos en la lucha libre de esas magnitudes. Y es Sangre Chicana. Donde lo pongas Arturo, rudo, técnico, es un fuera de serie. Tú lo decías, tú así lo anunciabas, ¿no? Cuando era rudo, ahora que es técnico. No. Ya no. O sea, ¿ha bajado para ti? Sí, todo lo que es técnico no sirve estorba. Dos, tres, está fuera la parca. Dices bonito, fíjate que dices bonito. Está la parca. Es un sentir. No, yo lo sé. Mira, en la vida hay que ser pasional como tú. Me gusta cómo eres. Cómo vives tú intensamente. Pero bueno, eso no te da el derecho de nacer. ¿Sí? Y cuando no tienes el derecho de nacer, es que el profesor del junco aparece. Mira nada más, aquí puede ser. Puede ser este gran momento, don Jesús. Creo que estás arriba ligeramente. Momentáneamente, Andrés. Momentáneamente los Vipers. Están comandando el destino de esta batalla. El zorro preferiría haber estado en este momento en cualquier parte de los Estados Unidos antes que en este cuadrilátero frente a los Vipers. Que hacen daño, que molestan, que son incisivos, que son de extremo, que son la misma piel de Judas, diría mi compadre. Y no tienen quien a ver. Bueno, el zorro anda reaccionando. Se cayó histeria. Pero Maníaco pone las cosas en su lugar. Se resbaló. Y ahí está. La compusieron facilita. Fíjate, después del error, tuvieron la capacidad. Ay, ay, sobre todo que hablas de Liga Mexicana. No le ríes. Oh, todo te molesta. Decime, ¿qué hago? ¿En qué trabajo? Consígueme chamba tú. No, no. No me tiene que gustar la Liga Mexicana. No. La peor del mundo. Bueno, por razón. Sí, la peor, la peor. Tú eres el mejor nada más. Solo tú existes. Termina esto, termina esto. En máscara sagrada. Ay, no pudo regresar. No pudo regresar en estos momentos. El zorro. El zorro aparece. Ay, aquí discute el hijo del tirante. Qué barbaridad. Está terminando esto accidentado. Vea el zorro, mi querido Jesús. El zorro está pidiendo un momento de tranquilidad. Porque esto, esto está tomando un tinte que no le gusta, sobre todo al zorro. Vamos a la segunda caída. Ya a tiempo legal y arranca. Los Bipers están tomando la iniciativa. Un tanto, cuánto tímido los técnicos. El máscara sagrada, el tigre blanco, en problema. Porque son cuatro Bipers que le caen encima. Que siguen, que siguen. Es normal, ¿no, Arturo? Que siguen. O sea, estos hombres revolucionan su accionar. Y qué bárbaro. O sea, no veo uno por dónde. Los luchadores técnicos verdaderamente el día de hoy, además de lentos, sorprendidos. No están con una capacidad de reacción. Que uno diga, en este momento lo veo. Ya la parca se fue a llevar un bat. Ahí está, gracias, don Salvador Núñez y Héctor Martín. Ahí está. Fue a la esquina y se lo peinó de raya en medio. ¿Para qué? Para utilizarlo como instrumento de ataque. Evidentemente. Tiene que darle el giro también. O sea, entrarle a las reglas que ya pusieron los Bipers. Sí, sin duda. Cuando peleas, luchas contra los Bipers. Sabes que será una batalla de esta forma. Que será un instante muy difícil. Sin tres caídas, cuatro caídas, una caída, lo que fuere. Va a ser en este ritmo y con esta intensidad. Sí, a los Bipers les gusta. Les gusta esa clase de batalla. A ti también. Sí, los técnicos aguantan. Vamos. Aguantan. No hay que fijarse en pequeñeces. Esa es la lucha por el coraje, la supremacía. Sangre Chicana aparece como técnico. Aquí hay, pues, situaciones que los Bipers nunca van a perdonar. Y qué bueno. Qué bueno que estén dando. Porque me parece magnífica la batalla. Eso. Este ritmo me gusta. Me gusta. Los técnicos nada más tienen que regresar en cualquier momento. Amigo, usted que está viendo esta transmisión. Mucho ojo porque los técnicos tienen la clase. Y además tienen, tienen las agallas para regresar en el momento que ellos quieran. Entonces hay que ver, hay que esperar, mi querido Arturo. Pues, sí, pero ya estamos esperando en exceso. O sea, el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Rezaría aquella canción. Sin embargo, o sea, usted no puede dar descartado a ningún luchador. Entiéndase ninguno. Mientras esté de pie en el cuadrilátero, no esté rendido. O no esté en calidad de socio de alguna funeraria. Ya prácticamente en 3 y 2. Y el zorro le cambia la jugada. A Sicosi. El de Ensenada, vecindado en Tijuana. Es el zorro el que comanda. El reactivo del bando de los técnicos. Con máscara sagrada. Con las mismas armas. La parca va por el bat. Así era el fenómeno que tenía que suceder. Que alguien tomara el ejemplo. Y Chicana dice. Y yo, ¿en qué escuela me inscribo? Arriba el Jimmy. El Jimmy es mi ídolo. Que es impáctico, chamaco, sin duda. Y entonces los Vipers están sufriendo esta respuesta de los técnicos que se cansaron de jugar de manera diferente. No quiero decir limpia o sucia. Porque eso ya sería ser tendencioso. Sino con las condiciones de los Vipers. En lucha de extremo. Les están respondiendo justamente en ese terreno. Y encontraron a la parca con una silla, con un barco. Todos saben también rodear. Como se dice en el barco. Sí, sí, mira nada más. ¿A quién le vinieron a toser a la parca? Y la parca que es un ídolo. De veras que la gente. Todo lo que hacen los técnicos. Todo lo aplaude. Todo lo felicita. Mira nada más. Aquí nada más. Vean los movimientos. El zorro y la gente grita. Está contenta con lo que está viendo aquí. Todo lo que yo diga sale sobrando a los hechos. Vean nada más como. Mira el público. ¡Vean la comunión del público! ¡Dame! Escuchen ustedes como el público adora a la parca. Así no se le puede quedar mal a la afición nunca. Y el resultado lo van a tener que obtener. Les cueste lo que les cueste. Los técnicos están obligados con su afición. Los Vipers, lo vuelvo a repetir. Ellos metidos en lo que saben manejar. Mi querido Arturo. Yo así lo veo. Pues ya la batalla la están equilibrando en el sentido de que no solo hay golpes de un lado. Superioridad de los Vipers. Y vamos a ver a Máscara Sagrada. Impactante sobre nuestra mesa de trabajo. Señoras y señores. Estos hombres, si no están locos, están como a 14 segundos. Pero todo en pos del triunfo. ¿Qué golpe? Se lastimó Máscara Sagrada. En la mesa. En la rodilla. La rodilla. Fue impresionante el golpe. Ya aparece el Dr. Daza rápido. Mira nada más. Oye, pero es impresionante. Vamos a ver nada más aquí el trabajo del Dr. Daza. Aquí tiene que trabajar. Mira la lucha. Aquí la parca. Aquí la parca. La parca puede ser en este momento. Aquí tiene todo. Todo para llevarse a la primera caída. Mira, qué momento. Rifándose el físico. Lo que tiene que hacer un luchador para buscar al rival. Para sacarle la rendición. Para estar ahí. Por eso. Por eso son ídolos. Aquí cae la parca. Y esto. Esto. Esto se tiene que terminar. Ya por necesidad para los Vipers. Se tiene que acabar. Ahí está el trabajo. Ahí está exactamente abajo de los otros. Y es que qué bárbaro. Se acaba ganan los técnicos, pero hay preocupación en ese bando. Pepe de la O y Pepe Toño están auxiliando al luchador. A este gladiador. Que en pos del triunfo se pega con la mesa. Pero se oyó el impacto fortísimo. Y no, no se puede levantar. Vamos a ver. Vamos a ver. Le van a hacer una prueba. El esfuerzo. La prueba del esfuerzo. No, una prueba de matemáticas. A ver cómo anda. ¿Sabes qué, mi Arturo? Tú quieres distraerme. Ganaron los técnicos. Los técnicos ganaron la primera caída. Qué batalla. Una de las grandes, de las grandes caídas que he visto. Vamos a verla, señor Salvador Ruñez, cuando usted me diga. ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Con qué va! ¡Con todo! ¡Con todo! Ahí a la mesa. ¡No con todo ni el cuerpo! Ve la pierna. ¡Ve la pierna! Ahí es donde está la rodilla. Ahí se pega. Ve la rodilla. Gracias, Salvador Ruñez. Es impactante la imagen. De veras. Ya se levantó. Ahora la parca. No, ya la parca de apechito, de apechito. Perdónenme los Vipers, los pocos que hay, que les ofrezco una disculpa porque, ¿saben qué? La lección la han dado los técnicos. ¿Qué forma de entregarse? Oye. Con esta caída. Sí, señor. Ya anda ahí saltando máscara sagrada. ¿Y luego dónde lo agarró? Qué bárbaro. De veras. Es que, gracias, don Salvador, en la repetición usted ve claramente cómo la rodilla se impacta en esta mesa de trabajo y el rebote con la fuerza que viene en el descenso. ¡Qué bárbaro! O sea, y su peso. Vamos a ver. Vea. Pero véale la rodilla, por favor. La que tiene usted en primer plano. Vea. Vea, 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 vea. ¡Ay, qué bárbaro! Gracias, don Salvador. ¿Alguna vez, sabes qué, mi querido Arturo Jesús? Yo alguna vez le dije el macho divino. Ay, ay, ay. Me quedé corto. De veras, de veras, de veras. Se ripa el físico. Miren nada más. No, no, no. Mil veces. Tiene una fuerza. ¡Venga! Con una pierna les va a luchar. Les da una de ventaja. Y que le amaran las dos manos y parte de la cabeza. Quiero... Me gustaría que se terminara en dos a Lili. Si no es en dos, que sea en tres, Jesús. Digo, con todo respeto, no quiero que tú te molestes. No, 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 Andrés. Por el contrario. Estoy muy emocionado por el alto rendimiento de esta cuarteta de los Vipers. Actuales campeones nacionales atómicos. Y definitivamente están, desde hace mucho tiempo, afortunadamente para ellos, en un nivel espléndido. El Tigre Blanco, vean lo que hace con esa rodilla lastimada. No importa. El Mosquito prefiere salir. Y viene entonces el relevo. Psicosis es el que lo toma. Y del otro lado, ¿quién será el que sea el valiente? Ahí está Máscara Sagrada. Uno se pregunta, cuando ven la repetición, cuando ven lo que pasó en su lucha, no pensarán, ¿qué rayos hice? Estoy loco. Sí. Activamente, después de lo que vimos, Máscara Sagrada tendrá que tomar un poco más de... Pues no sé, precaución, una de esas se lastima y olvídate, Andrés. Está loco, está loco. Es un tipo que está loco. Lo hace por agradar al público, por agradarse a él. Loco en el buen sentido. Sí, sí. Sí, por supuesto. Para que su trabajo sea más espléndido. Y mira el zorro, ahora que no canta mal a Rancheras, no desentona. Aparece el hijo del tirantes en mal momento. Pero bueno, bueno. Pecata minuta. Lo amenazaba con el puñetazo, Andrés. Es, 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 claro, con el puño. Si fuera con la palma, es válido. Pero no lo iba a dar, no lo iba a dar. Bueno, pues. Pero lo tenía. No, pero bueno, el hijo del tirantes en su chamba. Mira nada más, qué movimiento. ¿Saben qué? A psicosis, no sé, creo que le faltan 20 centavos para el pés. Psicosis puede ser más grande. Solo mucho más. Sí o no, ¿estás de acuerdo, verdad? Absolutamente. Tiene que crecer más psicosis. Mira nada más el zorro. Y mira nada más se lo lleva. Y ahí lo deposita. ¡Qué movimiento de torero soberbio! El zorro. Y ahora mira nada más. Sigue dando la clase. ¡Qué batalla! ¡Qué batalla! Quizás no llave contra llave, pero es una lucha de fuerza. Es de agresividad, Arturo. Está bárbara. Y es que la verdad que cuando se decidieron los técnicos a utilizar recursos extremos, fue cuando empezaron a funcionar con verdadero, con verdadero temple para lograr que este público que ha abarrotado el auditorio municipal de esta bellísima torreón Coahuila, a la cual le agradecemos toda su hospitalidad, porque la verdad que esta gente vive con una intensidad plena la lucha libre. Nos sentimos congratulados. Ahí está. Y la imagen habla por sí sola. Gracias, don Salvador Royes, por regalarnos esta imagen. Aquí está, mire nada más. Está histeria. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué manera! ¡No, el público, el público, mi querido Chavita! De veras que sensacional. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Es que yo no recuerdo en este momento, ustedes ayudenme si son tan amables, ¿qué luchador tiene esa química para prenderlo cuando él lo siente? La parca. La parca, ¿sí? Gracias, gracias, mis queridos amigos y compañeros, mi querido Arturín. Amigos, amigas. Adigos, adigas. Seguimos. Y nada más, la parca, la parca, la parca, la parca. ¡Olé, señor! R con R, vengo al fermero. R con R. R con R en el metro potrero. R con R. ¡Mire nada más! Y ahí nada más le da. Y le dice, guárdame esto. ¡R a Camarón! Y le dijo. Señores, no hay otra parca. Esta parca solamente aparece en triple A. En otro lado no se llama parca, se llama puerca. Entonces, mientras usted define cuál fue la intención de esta parca, vamos a ver a Histeria. Oye, mira qué. Oye, las últimas luchas. Oye, qué bárbaro, eh, Chicana. Cierto, mira. ¡Ah! Chicana, dos de dos, dos. Con una carretilla y después con este tope. Nos deja verdaderamente impactados. La parca estaba aplaudiendo por ahí, le cae Mosquiro de la Merced. ¡Ay, caray! El pirata Morgan. ¿Va sobre quién? ¿Sobre quién? ¡Ay, trae algo, una cadena, un bóxer! Algo así, aquí se enfrenta con Chicana y lo noquea. ¡Ay, qué bárbaro! Fue con el cobarde. Ahora contra Chicana. ¡Qué bárbaro! Se está peleando con el mundo el pirata Morgan, eh. Los consagrados divididos por su causa. No le tocaba luchar. Ya están rindiendo los Vipers. Rindieron también al Tigre Blanco, a la parca, yo no sé. Y ya me confundiste, Maroñas. ¡Ganaste! Lo cierto es que... Ya ganaste, hermano. R con R. Ah, no, ese es otro equipo. R con R, Metropotrero. R con R, el cobarde. Se bajó en el Metropotrero. Viene a auxiliar a Chicana. O a vengarse del pirata. Yo ya no sé. Y el pecano, pobrecito. ¿Qué viene el cobarde? ¿Qué viene el cobarde? ¿Qué viene el cobarde? Cobarde, defiende, defiende, defiende a Sangre Chicana. Venga, que trae una cadena el pirata Morgan. ¿Pero quién lo invitó? ¿Quién pidió mariachis? Huele moles. Es pirata. ¿A qué vino? Lastimó mucho, lastimó mucho a Sangre Chicana. ¿Qué batalla estaban dando los luchadores técnicos? ¿Qué batalla? Mis respetos, mis respetos. También por los Vipers. ¿Por qué no? Era una lucha derecha, como se dice en el barrio. Lucha, un trompo derecho, de fuerza. Y aquí ya esto, ¿saben qué? Es un desbarajuste, es un desgarriate, que no lo vamos a tolerar. ¿Sabes qué? Vaya, le imprimieron un tono gris a la victoria de los Vipers. Esta bronca, debido a que Chicana estaba en la lucha y salió primero, como ya lo vio usted, pirata, después cobarde. Y me parece que cualquier cantidad de hombres y elementos de seguridad, esto ya se acaba, Maroñas. Ya te puedes ir, Maroñas. ¿Por qué? Oye, porque ya se acabó. Ya se acabó, ya se acabó. Pero ¿saben qué? Reconocimiento a la parca máscara sagrada. Vamos a vivir la repetición nuevamente. ¿Por qué reconocimiento, Maroñas? Porque aquí lucha, no, espérame. No, 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 ya no hay problema. Aquí le voy a dar un reconocimiento al tejano, ha sufrido en todas estas funciones, separando, separando consagrados. No, no, pero ¿qué reconocimiento le puedes dar? Pero está bien, está bien. Si lo quieres dar, muy tu dinero, muy tus trofeos y todo. La repetición. Mira nada más, sangre Chicana, el amo del escándalo. Vamos a vivirla nuevamente con ese azul rey que le da mucha suerte, le da buenas vibraciones. La salida espectacular, aquí se preparaba para venir con todo. Iba a recorrer el cuadrilátero, se iba a impulsar. Y vean nada más la precisión de Andrés Richardson, sangre Chicana, con todo. Un tope salvaje, salvaje. Eso para gente que pensaba que Andrés Richardson ya tenía que estar en el retiro, esto viene a callar muchísimas bocas. Qué bonito, qué bonito. Mira, cuando te hablas divino, mi querido Arturo, aunque está llevando equivocado. Un monumento con mi saco de cemento. Mira nada más aquí, la espalda plana. Esto ya era para ti, mi querido Jesús, si me lo quieres describir. Efectivamente, señoras y señores, arriba los Pipers. Ellos son lo que son, ni más ni menos lo que es. Señoras y señores, es así como hemos presentado. Televisa Deportes, lucha libre de extremo, lucha a la mejor, la triple L también. Bien, hay funciones que te dejan algo. Esta es una de ellas. Esta no la vamos a olvidar en mucho tiempo por la entrega de estos hombres y por la rivalidad que va a terminar y va a culminar en algo, seguramente. Queremos agradecerle al señor Maloñas por su interpelación, al señor Rivera por su pasión, a Chava Núñez, porque siempre nos regala las tomas perfectas y precisas. A Julio Montt, a Octavio González, al chino Breton y a su asistente. En fin, el zorro del desierto de Torreón. Principalmente, le agradecemos a usted que disfruta Triple A en Televisa Deportes. Amigos, el mejor luchador del mundo los invita a la Triple Manía número 9 en Acapulco Fest 2001. El mejor luchador del mundo los espera.